¡Nuestro hijo, Señor de Dios, con un rostro santo, ¡gastadero! ¡Nuestro hermano, se salió a tu amor! ¡Sede por vos, un rato común, que gracias a ti, hijo de Dios, ¡Nuestro hijo, Señor de Dios, y se salió a tu amor! ¡Nuestro hijo, Señor de Dios! ¡Nuestro hijo, Señor de Dios, Señor de Dios, ¡Nuestro hijo, Señor de Dios! Este día, veintiocho, este día en que todos sufren devoción, oramos en tu salvario los favores de la bendición. Oramos en tu salvario los favores de la bendición. Oramos en tu salvario los favores de la bendición. Oramos en tu salvario los favores de la bendición. Oramos en tu salvario los favores de la bendición. Oramos en tu salvario los favores de la bendición. Gracias.